El Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública 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 Yo no me dediqué a la medicina, yo empecé estudiando filosofía y después economía Y vi lo duro que era la vida de un médico de la salud pública Que es lo que mi padre ejerció hasta su último día Trabajó todavía el día antes de su muerte Curando a una de mis hijas que tenía un dolor de estómago y todavía a las 10 de la noche se ocupó de ella O sea que murió en todas sus facultades felizmente lo que les deseo a todos nosotros Y debo felicitarlos por el día de la medicina que también debería ser el día de la salud pública Y el día de la universidad pública Porque hoy en el Perú ha habido, gracias al crecimiento económico, muchas universidades, centros de educación Pero que tienen fines comerciales Yo no tengo nada contra los comerciales Pero tenemos que mantener un estándar de excelencia alto Y eso solo se hace con la universidad pública y los colegios Yo vengo de una tradición europea Mi padre era alemán y siempre estuvo dedicado a viajar por el mundo Para tratar de demostrar cómo las condiciones de migración, de pobreza, de economía afectaban la salud Él fue uno de los fundadores de las escuelas de medicina social Junto con su amigo Singerist Que emigró también de Alemania a Johns Hopkins en Estados Unidos Y siempre se interesó en qué es lo que le pasa al pueblito de aquí, a la región de allá Como yo digo, en Perú somos mil valles El valle de aquí no sabe lo que pasa detrás del cerro del otro lado Pero él siempre se interesó en saber lo que pasaba del otro lado Y yo creo que eso es muy importante Y por eso yo creo que tenemos que enfrentar los grandes retos de la salud pública No lo estamos haciendo debidamente ¿Por qué? Porque no hay suficientes recursos Estamos gastando en salud pública Y mintiendo, mejor dicho, apenas un poquito más de 2% del producto Eso es bajo bajo, tenemos que mejorar, tenemos que organizarnos mejor Tenemos que ver si el esquema actual que tenemos de descentralización de la medicina pública Es realmente el sistema que funciona El mosquito que lleva en Zika Llega a la frontera de Amazonas y Cajamarca y no se detiene Porque es otra región Él sigue, tampoco se detiene entre el Ecuador y el Perú O sea, la medicina tiene corrientes mundiales Y tenemos que reflejar eso en nuestra organización Que debe ser mundial Otra cosa fundamental es que los médicos, enfermeras, obstetras, asistentes, ayudantes En la salud pública deben recibir una remuneración acorde con el sacrificio que hacen Y eso no se ha dejado Yo sé que el mundo no anda tan bien económicamente hoy Como hace 3, 4 años atrás Va a ser más difícil Pero tenemos que hacer el esfuerzo Es un esfuerzo al cual yo me voy a dedicar Estos años de esta administración Y francamente a mí personalmente no me importa Qué voy a inaugurar, qué no voy a inaugurar Lo único que quiero inaugurar es una tendencia Que ojalá continúe el siguiente, el otro y el gobierno de después Porque eso es lo importante Necesitamos políticas de Estado Que tengan una meta Y que cada día veamos si alcanzamos la meta Y en la vida la meta Nunca se llega a la meta Se va moviendo la meta Vamos progresando y aspiramos a otra meta Y otra meta más Entonces ese es nuestro gran reto Yo estoy dispuesto con mi equipo A trabajar en eso A viajar por todo el Perú Y viajar también un poquito afuera Para aprender cosas Por ejemplo en China Donde estuve el otro día Se ha progresado tremendamente En salud pública Con un esfuerzo descomunal Que partió de voluntarios Que andaban en sandalias Y de ahí se llegó a donde están ahora Cada país, cada cultura Tiene su esquema Pero tenemos que aprender de nosotros Y dedicarnos a lo nuestro Para lograr nuestras metas Les agradezco mucho esta invitación Y es con emoción Que vi ahí la sala Donde está el nombre de mi papi Y es con emoción Él ciertamente que era una persona Súper exigente intelectualmente Me diría ahora Si pudiera hablar con él Me diría Bueno, ten cuidado No te descuides Trabaja un montón No prometas lo que no puedes hacer Y dedícate A realmente sacar El Perú adelante Muchas gracias Bueno, él me está entregando el presente Gracias Bueno, un nuevo aplauso Por favor Gracias Gracias.